Traemos, después de cerca de dos años de trabajo, el reglamento orgánico del Observatorio de la Ciudad y, bueno, pues tengo que decirles que este para mí es uno de los momentos más importantes de este mandato porque traemos un órgano que viene de nuevo a abrir las puertas del Ayuntamiento de Madrid para que las personas que viven en esta ciudad, gente común, gente de a pie, que participe en las políticas municipales y, además, de una manera que a la vez está asentada en experiencias exitosas que han tenido lugar por todo el mundo y aportando también un poco, como siempre es interesante en estos procesos, de innovación. El Observatorio de la Ciudad es un órgano compuesto por 49, suponemos que tras la votación de la enmienda transaccional, Vecinos y Vecinas de la Ciudad de Madrid, elegidos aleatoriamente, que componen una muestra demográficamente representativa por edad, por género y por distrito de la población de la ciudad. Se les invita, tras ese sorteo, a participar en una serie de sesiones durante un año en las que tendrán acceso a técnicos municipales, a expertos, a defensores de distintos puntos de vista y a tiempo, es muy importante el tiempo, para poder deliberar y alcanzar propuestas y soluciones sobre aquellos problemas o asuntos que requieran unas soluciones innovadoras y de consenso. Esta iniciativa, bueno, nace precisamente de la sociedad civil. Fue en una convocatoria en Medialab Prado de Inteligencia Colectiva para la Democracia, donde un grupo de investigadores, y tenemos que agradecer que algunos de los investigadores con más prestigio del mundo, ¿no?, del Centro Jefferson en Estados Unidos o de la New Democracy Foundation en Australia hayan querido participar con Medialab Prado en elaborar, teorizar sobre la posibilidad de la existencia de un órgano así en Madrid y que cogemos el testigo en el área de participación ciudadana en el ayuntamiento y ponemos en marcha. Hay multitud de ejemplos de órganos parecidos. Les voy a contar algunos que seguro que les van a parecer interesantes. En Irlanda hemos visto todos en la televisión, como en mayo, este mayo pasado, mayo del 2018, miles y miles de irlandesas de todo el mundo volaban de vuelta a su país para poder votar en un referéndum que resolvía un anacronismo único en Europa, un país donde estaba absolutamente prohibido y penalizado el aborto. Después de décadas en las que ese asunto había estado absolutamente bloqueado, el Parlamento irlandés decidió convocar a un grupo de 99 ciudadanos y ciudadanas elegidos de la misma manera que vamos a realizar esta selección en Madrid para que deliberaran sobre ese tema. Tras escuchar a los ProLife, a los ProChoice, a todos los defensores de distintos puntos de vista, a expertos médicos, a todas aquellas partes que quisieron escuchar, plantearon una solución, un desbloqueo a ese anacronismo que fue llevado a referéndum finalmente y que, como ustedes conocen, resolvió aquel anacronismo. Otro ejemplo es Australia. En Australia el problema que tenían eran los residuos nucleares. Bueno, cualquiera de ustedes puede entender que los políticos tienen dificultades para poner la chincheta en el mapa de dónde hay que poner un cementerio nuclear, ¿verdad? Porque cualquiera prevé que nadie en esa zona te va a volver a votar en la vida. Bueno, pues precisamente ahí un grupo de ciudadanas y ciudadanos elegidos también de manera aleatoria pudieron resolver esa situación. Otro ejemplo es Canadá. Fíjense qué países, estamos poniendo como ejemplos, qué países los llevan, ¿no? Países donde nadie puede cuestionar los estándares democráticos. En Canadá tenían un problema con una ley electoral que, bueno, que era injusta, que no era muy representativa. Los partidos, cada vez que se ponían a discutirlo, pues tenían incentivos a generar leyes electorales que les beneficiase a cada uno de ellos, no necesariamente una ley justa. Y de igual manera, un grupo de ciudadanos elegidos por sorteo pudo proponer una solución que desbloqueó y que generó una ley electoral mucho más justa. Bueno, en todos estos ejemplos, si se dan cuenta, son temas muy importantes, de mucho calado, pero también son órganos efímeros que se deciden poner en marcha para solucionar un problema. Y aquí es donde viene la innovación que planteamos en Madrid, que planteamos que el observatorio de la ciudad sea un órgano que se comporta de esa manera, pero que es estable. Un órgano que se incorpora a la gestión municipal, que se renueva cada año con un nuevo sorteo y que incorpora en el día a día del Ayuntamiento de Madrid la voz de vecinos y vecinas de todos los barrios de manera representativa, que además va a ser interesante porque va a haber más mujeres que hombres. No hay muchos órganos representativos, casi diría, en el mundo donde esto ocurre, a pesar de que en Madrid hay bastantes más mujeres que hombres, y que desde luego va a mejorar la actuación municipal.